Al Gholc, los constructores, provienen de la constelación. La constelación escultor, son descendientes de una raza reptiliana que se extinguió. Se especializan en la construcción de naves y otros dispositivos usados para los viajes en el espacio. Su promedio de vida es de 230 años. Se divisaron por última vez en la ciudad de Tokio, Japón, en el año 2005. Keili Tokart. La raza es oriunda de la constelación Belame, cerca de la estrella Swahil al-Mulif. Pueden llegar a crecer hasta los 2 metros de altura y su promedio de vida es de 2 siglos. Pueden cambiar de forma y son increíblemente difíciles de detectar. Al cambiar de forma, lo único que no pueden modificar es la forma y el color de sus ojos. Es una de las razas más antiguas conocidas. Abusen seres humanos. Se vieron por última vez en la Tierra en el mes de julio del año 2008. Pleiadianos. Esta raza es oriunda de sistemas solares junto a las Pleiades, específicamente del planeta Erra, cerca de la estrella Kajeta. Frecuentemente se les asocia con el mundo espiritual. Pueden alcanzar una estatura de hasta 2-5 metros. Practican el cultivo sexual con una diferencia específica entre las expresiones sexuales y las emociones. Sus naves se conocen como Beamsip. Aunque ya visitaron la Tierra, se han mantenido en silencio desde el año 10,000 AK. Es una de las razas más antiguas conocidas. Siguen desarrollando capacidades mentales necesarias para alcanzar un estado espiritual aún más elevado. Keila y Mirauk. Provienen de la constelación Volans. Los encuentros con esta raza son muy raros en la Tierra. Se le considera una raza misteriosa. Se dice que les prohibieron visitar la Tierra alrededor del año 1000 a.C. Pero no perdieron el vínculo con el planeta gracias a sus aliados. La raza Metre. La última vez que se les vio en el planeta fue en el mes de diciembre de 1989. Se cree que esta raza tiene relación con los Anunnaki. Provienen del planeta Digimuns. Están detrás del mito de Enlil y Ninlil. Se involucraron activamente con el desarrollo de la raza humana al inicio de nuestra civilización. Después de cientos de años alejados de la Tierra, recientemente retornaron. El propio jefe de la raza se encuentra entre los últimos visitantes. Planean quedarse en la Tierra de forma permanente, pues tendrán un papel importante en los años venideros. Pasan largos lapsos sumergidos en un líquido dorado que se cree aumenta la duración de su vida. Curs, eifnuaecondros. Provienen de la galaxia enana de Sextans. Visitaron la Tierra por primera vez en el año 934 a.C. En la región que actualmente pertenece a Rumanía. Frecuentemente abusen y asesinan seres humanos. También suelen retirar y beber sangre humana y animal. Se la responsabiliza por el mito de los vampiros. Varios gobiernos están al tanto de sus acciones y algunos la respaldan. Los cuerpos humanos que abdujeron jamás fueron devueltos. La última vez que se les vio en la Tierra fue en el año de 1996 en Escocia. Curs, mazarec. Son originarios de la constelación Camelopardalis. Entre el siglo XIV y hasta principios del siglo XX del calendario humano. Otras razas extraterrestres les prohibieron abandonar el planeta. Se trata de una raza sumamente violenta y depredadora. En algún momento se aliaron con la raza Metre. Pueden alcanzar hasta 1,6 metros de estatura. Se les vio por última vez en la Tierra en el año 2001. Algualix. Son oriundos de la constelación Cetus cerca de Iota Seti. Aunque muchas veces se les haya confundido con reptilianos. Más allá de su apariencia no tienen nada en común con la raza. Pueden alcanzar una altura promedio de 2 metros y llegar a vivir hasta 250 años. Esta es una de las 21 razas que tienen más de 2 géneros. La raza presenta 8 sexos distintos y todos pueden reproducirse a través del contacto sexual con cualquiera de los otros. Se desconocen los fines con que visitaron la Tierra. Se les detectó por última vez en diciembre 2004. Los mensajeros. Probablemente es la más enigmática de las razas. No se sabe mucho de ellos. Visitan la Tierra en intervalos aproximados de 3 siglos. Su próxima visita puede tener lugar en cualquier momento. Jamás se han revelado. No han hecho contacto directo con los humanos. Suelen dejar grabados en las rocas, texto e ilustraciones y símbolos en los monumentos históricos. Sus naves tienen la forma de una lágrima y son completamente plateadas. Ramay. Son originarios de Capella en la constelación Cochero. Se trata de una raza sumamente pacífica. En algún momento intentaron coexistir con los humanos. Crearon la civilización maya tomando a seres humanos de varias regiones del mundo para llevarlos a América del Sur. Es una raza enfocada en la ciencia. Enseñaron a los mayas la astronomía y conceptos sobre el tiempo. Dejaron a los mayas cuando la civilización alcanzó su mayor esplendor. Sería después de este evento que los mayas empezaron a sacrificar humanos en su nombre. La raza nos visitó varias veces después de esto. Se les vio por última vez en Bora Bora en el año 2001. Moviantan Kaipik. Los brillantes. Son originarios de la constelación Volpécula. Tuvieron encuentros con al menos dos presidentes estadounidenses y con muchos líderes de la Unión Soviética. Intercambian tecnología a cambio de que se les autoricen abducciones a voluntad. No involucran a otras razas extraterrestres en este proceso. Tuvieron una gran participación en la cultura siberiana y tibetana. Aún cuentan con bases en estas zonas ocultas al norte de las montañas. Han colonizado más de 40 planetas. Sin embargo, todos fuera del sistema solar. Raq. Entre las 58 razas descritas en el libro, esta es la que menos veces ha visitado la Tierra, solo cinco ocasiones. Su paso breve por Medio Oriente dio origen a la creencia de los jins o genios de la mitología islámica. Según los musulmanes, habitan en un mundo invisible en dimensiones más allá del universo visible para el hombre. Según las declaraciones de otras razas extraterrestres, dejaron de visitar la Tierra pues su sistema inmunológico no resistió la flora del planeta. Nos visitaron por última vez en el 712 después de Cristo. Los invisibles. La raza se hizo conocida por ser avistada en sitios considerados de alta seguridad. Son casi completamente invisibles a simple vista. Tanto el ejército ruso como el estadounidense desarrollaron tecnologías que les permiten detectar sus naves en el radar. Sin embargo, los seres aún resultan indetectables. Dejan un característico olor ácido en los lugares donde se presentan. Cuando se posan frente a las ventanas, se aprecia una figura distorsionada como si se tratara de un fantasma. Han sido detectados por las cámaras de seguridad. Cuando los perros empiezan a ladrar sin motivo aparente, es probable que se encuentren cerca o que se trate de los reptilianos. Provienen de la constelación Mensa. Se desconocen los fines de su presencia en nuestro planeta. Almauluk Estrat, 163. Tras perder la batalla contra los reptilianos en la antigua India, una fecha sin especificar, fueron obligados a abandonar el planeta que habían visitado dos siglos antes. Reanudaron sus visitas en el año de 1948. Tecnológicamente, se trata de una raza muy avanzada. Generalmente sus naves son invisibles en los radares y ante la vista humana. Y los seres portan un tipo de vestimenta que también los hace invisibles. Se cree que son oriundos de Júpiter o de una de sus lunas. Se les vio por última vez en el año 2005 en Portugal. Ainana. Los miembros de esta raza son la razón por la que los humanos crearon el término marcianos. Provienen de la constelación Gemini. Tienen bases permanentes en Marte desde hace miles de años, donde recolectan un material muy parecido al oro. Induduk, los blancos altos. La raza cuenta con varias bases en la superficie lunar de donde extraen un mineral desconocido. La mayor parte del trabajo es realizada por esclavos. Al considerarlos indispensables, ofrecen un excelente trato a sus esclavos. Sus operaciones en la luna son totalmente secretas. Se encuentran en contacto permanente con agentes de alto rango en el gobierno ruso, chino y estadounidense. Poseen la capacidad de cambiar de forma, convirtiéndose en seres prácticamente idénticos a los seres humanos. Se les conoce como hombres de negro, pues portan una vestimenta especial de color negro, para proteger su piel, cuando adoptan su forma humana para realizar operaciones especiales en la Tierra. Killematar. Provienen de la constelación Crux, cerca de la estrella Gat Crux. Se trata de una raza muy difícil de detectar o perseguir. Tanto el ejército ruso como el ejército soviético desarrollaron una cámara especial y un sistema de radar que les permite detectarlos cuando están entre nosotros. Pese a esto, solo se han detectado ocho veces en la historia. Generalmente se les ve en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. 2017-2022 Han hecho contacto con los humanos una sola vez, con la URSS en 1935. Según los informes, hablan una especie de dialecto eslavo. Dejaron un mensaje de 10 frases. Provienen de la galaxia UFG 39-54-62-84 a una distancia estimada de 13-2.000 millones de años luz. De acuerdo con los relatos, son seres rubios, de cabellos largos y con un particular olor a flores. Nota del autor. En el libro original, nuestra copia, nueve de las frases que dejó la raza fueron cubiertas, con excepción de 2017-2022. El Manouk. Provienen de la constelación Grus, cerca de la estrella El Nair. Es una de las razas más pacíficas. Fue una de las razas que propuso la alianza de las cinco razas el Consejo de los Cinco, pero no forma parte de ella. El Consejo de los Cinco es un grupo de cinco razas extraterrestres que protege a los humanos de razas menos pacíficas. Crearon el lema Cinco Universos, 2.500 especies, una raza. El Consejo debió reunirse en la Tierra en los últimos 10 días del mes de agosto del 2013. El motivo es que la Tierra recibió muchas visitas de nuevas razas alienígenas en los últimos 500 años. Se les vio por última vez en el planeta en septiembre del 2002 sobre el Mar de Cortés. Gigantic. Sostienen encuentros esporádicos con tres gobiernos de la Tierra, pero no con los más poderosos, Rusia o China. Las otras razas los consideran seres de naturaleza violenta. Los han visitado desde hace 3.000 años. Provienen de la constelación Horologium y son aliados muy cercanos de la raza Metre. Se les vio por última vez el 1 de febrero de 2003 en Houston. G.F.O.C. Provienen de la constelación Indus. Las otras razas los conocen como los Pacificadores. Son tecnológicamente muy avanzados. El primer avistamiento en la Tierra se dio en el 1500 AC. Se reunieron con JFK tres semanas antes de su asesinato. También se reunieron con otros líderes en torno a la misma fecha. No han sido vistos en el planeta desde la muerte de JFK. En 1965 enviaron un mensaje a los líderes mundiales de países con un gran poderío nuclear. El contenido del mensaje es desconocido. Dorsai. Alcanzan una altura máxima de 0,5 metros. Han visitado la Tierra en al menos 250 ocasiones. Provienen de la constelación Cassiopeia donde tienen dos planetas de origen. Comen a otros tipos de extraterrestres y también a los humanos. La raza ha existido desde hace 4 mil millones de años y han estado en guerra con otra especie extraterrestre desde hace 2 mil millones de años.